¡Suscríbete! Navidad, Navidad Tú, regalo para mí Y hemos comprado algunas cosas Bueno Sí, cosas básicas Y cosas bien Sí, vamos a enseñaros, no sé por dónde empezar Por las botas Venga, sí, vamos a enseñarnos Me he comprado unos zapatos Porque tenía unas botas así rollo De trote que se me han ya Han vuelto ya Las he jubilado Y me he comprado estas Que son súper chulas Muy guays Con un poco de tacón Son muy, muy cómodas Y, a ver, es que yo he visto las herillas Y los puntitos Y me han encantado, digo, esto con tejanos, cualquier cosa pega Sí, ha sido roquera Y son súper cómodas además Es que además tiene la cremallera Bueno, pues esta es la La compra Porque es lo más caro Que me ha costado 50 euros, pero no, tampoco tanto Bueno, os voy a poner un montón Bueno, vamos a empezar a enseñaros lo que Hemos cogido en Zara Lo de Zara es normal De... Sí, plan Normal Me he cogido una camiseta básica negra De manga corta De estas que son súper baratitas Que valen 5 euros Y que siempre que voy Me acabo comprando una Porque las uso un montón Son muy cómodas Para llevar debajo de un jersey O esto, como camiseta básica Con un cardigan O cualquier cosa Y luego estaba buscando Leggings O pantalones cómodos Para estar por casa Para no ir siempre con los leggings negros Del decathlon Y hemos encontrado estos Que son así de cuadros rojos Que son muy, muy cómodos Y tienen lo típico De la goma esta aquí De tiro alto Tienen la cremallera así En plan También muy rollo así Rockerillo Y yo como las botas Pero están muy guay Y son Es que son súper cómodos Por eso Pero si de tallo alto Lo has dicho Sí, sí Son de tiro alto Entonces para Cuando estoy trabajando aquí O cuando tengo que salir Pero aquí yo que ya no voy tan En plan en chándal Como con los otros pantalones ¿Qué más? Mira, mango Básico También Sí El mango Me he comprado unos tejanos Porque Es la tienda donde me siempre Me suelo comprar los tejanos típicos Los tejanos normales De toda la vida Los que te pones con cualquier cosa Para cualquier cosa Y los tengo destrozados Son de hace como 3 años o así Se me está haciendo un agujero aquí En la En la entrepierna De lo mucho que me los he puesto Así que he ido a A reponer Básicamente Porque aquellos Ahora ya los voy a jubilar Y me he comprado estos Que son Son además Son como Elásticos Sí, no, no Se ven buenos Y de tiro De tiro más o menos alto también O sea que Ya está Mango Mango finiquito Eso ¿Ahora dónde estamos? Ahora estamos en Pulambía 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 Que en Pulambía Me he cogido dos cosas Otra Otros pantalones Porque Iba yo en busca de pantalones Negros Igual en plan De estos así Los típicos Elásticos Skinny jeans Altos Básicos Sí Y son pantalones negros Que negros No tenía Solo tenía leggings No tenía pantalones negros Así como Me da por ir más Oscuro últimamente Pues combinar con cualquier cosa Cómodos Elásticos Y luego Este ha sido un capricho Porque la he visto y he dicho Esto es perfecto Para el Christmas hack Que le he mandado una foto A la botella Y así como Que es esta camiseta Que tiene en plan Las galletitas Muñecos de nieve Árboles De hecho son todo galletitas Ay no me voy a fijar Con el revorte marrón Como si fuera una galletita Del árbol de navidad De esta mejor Esta Sí Venga va Lo siguiente es Vesca Que hemos entrado por Por Totillari No suelo comprar mucho allí Pero hemos encontrado Una cosa muy guay Que me gusta mucho Sí Que es esta de aquí Y otra de a mí no me gusta Pero a ella le gusta Que es una camiseta De Larare Que es súper mona Esta es la parte de atrás Por eso De la parte de adelante Tienes la caca Que seguro que la habéis visto En más de un vídeo Que yo tengo una caca De Larare colgada allí En el despacho Porque es uno de mis animes Favoritos De cuando era más pequeña Ay 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 Hola Me encantó Es que me has la hacía En catalán En el K3 Mira que es mona Es que es súper chulo El dibujo Yo si hubiera sido al revés El dibujo grande Me lo hubiera comprado yo No pero a mí me ha gustado Porque la caca Está también delante Y esta Sí, sí, hoy tanto Y esta Por ser de Larare Bueno pues valía 16 Pero es que no O sea Había una sudadera Había una sudadera también Y ha sido como un No, me llevo la camiseta Sí Pero la sudadera también Me la hubiera comprado Lo sé La sudadera quizá Mañana me dice Patrín Me he comprado la sudadera A ver cariño Malamente Vale Esto es lo que no me gusta Exacto A ver que opináis vosotros Dejarlo en comentarios Porque no es tu estilo Bueno pues me he cogido esta camisa Que es así un poco rollo Oversized Para llevar encima de Pues eso Una camiseta básica Negra, oscura O cualquier cosa No tengo camisas de cuadros claras Casi toda la ropa que tengo así Es oscura Y me ha llamado Me ha llamado Me ha gustado Y Patrín se ha dicho en plan ¿No? Y yo Sí Pacate que viene A ver que he dicho A ver si te gusta Cómpratela Pero yo sé No te has hablado de ver conmigo ¿Sabes? No sé Ya veréis Que este rollo Este pattern Este color Va a aparecer otra vez Porque Hemos encontrado unos pantalones Es verdad Y ya llegamos a H&M Que H&M hemos entrado en plan Bueno vamos a ver que hay Porque íbamos buscando en plan Ideas para Para fin de año Navidad Eso cosa así Y no teníamos ninguna esperanza Pero hemos encontrado cosas Muy 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 guays Que me he vuelto loca De la alegría que me ha entrado Cuando hemos encontrado Lo que hemos encontrado Lo primero es este Lo primero que me he cogido en H&M Es esto Que es lo que os decíamos Que se parece un poco Al estamparo de la camisa Que son unos pantalones Que no tengo ni idea De como se llaman Tipo de Traje Office Que son súper cómodos De hecho son una 40 Que yo pensaba que me irían Algo grandes Y estaban rebajados De 25 euros a 13 Así que Eran los últimos Ni que dan Me he probado otros Que eran diferentes Pero nada Y estos Es que me los he probado Y han sido súper cómodos Y digo Ala pues vamos Por esto con cualquier En plan jersey Bambas Vas arreglado Muy tu rollo Sí Muy mi sport chic Este Esto también estaba En la sección de rebajados Estas típicas Barreras ¿Cómo se llaman estas? Burras Las típicas burras Que tienen H&M En plan Desde 5 euros Desde 10 euros Que tienen ahí Pues lo que les va sobrando Pues hemos encontrado Este vestido por 10 euros Que valía 25 Y es un vestido Camisa negro Muy mono En plan La tela es súper suave Me ha gustado mucho La tela Sí En plan Que esto es lo mismo Ahora en invierno Te lo puedes poner Con una camiseta abajo O con un jersey encima Y parece que lleves la faldita Simona con medias Y botines Con las botas Que me he comprado Sí, sí, los botas Que van súper bien Sí Y ahora vamos al de fiesta ¿No? Vale Y después al que llevas Tanto tiempo buscando Vale Vamos al de fiesta Ahora les explicamos La historia Esto ha sido en plan Hemos empezado a coger cosas En plan Patricia Hemos ido a alzara Pruébate esto Que es súper feo Exacto Y hemos probado un montón de cosas Que luego había cosas súper feas Que hemos dicho Oye, si no valiera lo que vale Me lo he comprado Porque me he probado un traje De hecho esto lo veréis en el vlog Porque me he probado un traje Que era una americana De color dorado Con hombreras y todo Que ha sido un poco en plan ¿A qué entrega de premios voy con esto? Porque esto no sé Para cuándo me lo voy a poner Pero el vestido era súper chulo Me ha gustado un montón Y con las botas Se quedaba súper guay Ya Entonces bueno Hemos encontrado este vestido Que es así de esto Lo hemos cogido por Venga, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Y me lo he probado Y soy como Oye Aparte de que es muy cómodo Es muy moni Es así en plan Con el brilli brilli Tiene un escotazo Y este sí que Este no estaba rebajado Pero valía 15 euros Y hemos dicho Mira, pues Fin de año O fondo de armario Para alguna fiesta Boda de noche Yo que sé Cualquier cosa así Y que se nos ocurra Sí, cualquier día de fiesta Lo puedes poner El último El último Cuenta la historia antes Vale Bueno, este se lo enseñamos A lo mejor sabe que vestido Bueno, es plan Hay un vestido O sea, película Os pongo en referencia Película Pretty Woman ¿Vale? El vestido que lleva Vivian Que es marrón Con topitos blancos Os pongo una foto por aquí En verano En Osho En Mango Y en algún sitio más Sacaron como Diferentes versiones De este tipo de vestido Con este estampado En plan así Súper mono Súper en plan Con toque retro Y yo fui como una loca Intentando buscar el de Osho Porque me lo probé en una tienda Y fue en plan Ay, no quiero gastarme este dinero No sé qué Pero luego me arrepentí mucho De no haberme lo comprado Y cuando fui a volver a buscarlo No encontré mi talla Ni online Ni en tropecitas mil tiendas O sea, nada, nada O sea, no había maldita No lo encontré No lo encontré Y hemos ido a la H&M En una de las secciones Estas así Donde tienen un montón De cosas random Hemos encontrado Hoy era tu día Sí, hoy era mi día No es para nada En plan El vestido Que yo estaba buscando Pero bueno Es el mismo estampado Pero la verdad Es que me gusta mucho más Y me parece como un tono Un estampado más cookie Para otoño e invierno Que no para verano El vestido es este Que es un tanto así Transparente ¿Cómo se llama esta tela? Tela transparente No Chiffon 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 No, no sé Es de esta tela así Transparente Pero bueno El vestido Lleva un vestido dentro De licra así De forro Y es simplemente precioso O sea, es que es mucho mejor Del que yo tenía visto De hoy O sea, estoy enamorada De este vestido O sea, me lo voy a poner un montón Me encanta, tío Es que ha sido como un Es que además cuando lo hemos encontrado Así como un Porque no era ni mi talla Así Era mi talla Era mi talla Este sí que no estaba rebajado Pero de hecho me da igual Yo pago Este valía 20 euros Pero es que me he enamorado O sea, me parece precioso Con unos botines Con medias Con una chaquetita mona Lo puedes tanto arreglar Como ponértelo Con bambas blancas Incluso Esto a ti no te gusta Pero ya sabes que a mí Estas cosas me gustan hacerlas Me parece súper mono No, no Así que bueno Al final Íbamos a buscar Pijama No tenemos pijama No tenemos pijama ¿Qué más íbamos a buscar? Báfilo básico Bueno, sí Bueno, o sea, teníamos una lista En plan, con cuatro cosas Necesitaba una camiseta Para seguir de fiesta No la hemos encontrado No tenemos un vestido Exacto Y desde fin de año Y los pantalones Claro Y la camiseta Y os voy a buscar tres básicos Y llevarte todo esto Pues ni tan mal Y una bota Una bota La bota también estaba en la lista La bota no sé Pues nada Este ha sido el show De ropa así Improvisado Que ya veréis El rato que hemos pasado Con Patrick comprando Porque hemos grabado En plan el vestidor Y cosas así De estas que nos gusta Hacer a nosotros Y hay un momento Muy bueno Que hemos ido al campo No desveles nada Vale Ya lo veréis Es un momento musical Muy intenso Ya lo veréis Ya está Pues nada Que esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Y decidme abajo en comentarios Qué más os gustaría ver O qué vídeos os gustaría ver Con mi socia Porque estamos preparando Alguno más para el Christmas Hack Y nada Gracias por salir otra vez Pues nada Que esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Y os recuerdo que tenéis mañana Otro capítulo del Christmas Hack Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Chau Chau Chau